Ya está grabando Espera, espera, voy a enfocar Ya está, vale Hola, ¿qué tal, majes y majos? ¿Veis? Este vídeo de información es algo diferente En vez de mi habitación Estamos volviendo de la Madrid Games Week Soy usuario Plus Oh yeah Y nada, lo que iba a comentar Es que hoy ya es 4 de octubre Sabéis que No está confirmado Que hayan clanes en Metal Gear Online Pero tampoco está confirmado que no los hayan Simplemente hay ausencia de información en ese sentido Y en el caso de no haberlo Que tampoco nos echemos la mano a la cabeza ¿Quién sabe? A lo mejor no llevamos las sorpresas y ya está Y estamos adelantándonos a lo que vaya a pasar En el caso de que no los hayan La verdad es que las comunidades de Playstation 4 Nos viene fenomenal para esto Ya sabéis que la comunidad de Playstation 4 que he creado Es MGSHK Que viene a ser la de Metal Gear Sabido Kojima Pues bueno, sería unirse ahí En el caso de no haber clanes como tal Como parte del software de Metal Gear Online 3 Pues usaremos las comunidades para las quedadas Para tal, para jugar Oye, pues entro yo ahora ¿A quién hay para jugar? Estas cosas, ¿no? Y que más os iba a decir Porque me comentó la gente Oye, que difícil encontrar la comunidad Como creo, como tal Bueno, ya han pasado unos días de la actualización Así que a lo mejor algunos ya sabéis Pero en el caso de que no sepáis Simplemente vais al juego Porque las comunidades van por juego Como os he explicado en el vídeo De la actualización 3.0 Vas al juego Metal Gear Solid V de Phantom Pain Y le das buscar comunidades Al buscar comunidades Buscas MGSHK También están comunidades Yo que sé, Metal Gear Sabot Vuestros amigos también tendrán comunidades ahí Esa es la manera de encontrar una comunidad en el juego Perdón, en la Play 4 Y obviamente en el juego que quieras en concreto Así que eso era Quería informarlo desde casa Pero digo, che, no tendrá gracia que haga el vídeo Aquí en vez de siempre en mi habitación Obviamente no os miro porque tengo que conducir Y nada, ¿qué más? Eso es Que en el caso de que no hubiera sistema de clanes En MGO3 Lo haremos por la comunidad Así que La verdad es que también me ahorra mucha faena Che, bueno, me ha sonado el móvil El mío Me ahorra mucha faena Con la gestión de las ideas y todo eso Simplemente mandáis ahí solicitudes Voy a tener que abrir La aceptación a que sea automática O lo que sea Pero bueno, eso es Like, comentar, favoritos Ha estado muy chula la Madrid Games Week 2015 Y bueno, tengo muchas fotos Muchos vídeos ahí Prepararé alguno chulo, chulo Para subirlo Y bueno Si os gusta Metal Gear y todas esas cosas Lo de siempre Me adelantan ¡Pshuu! Grábale, grábale Que está Que está pasando el extremo No, no No va No va a bestiar de velocidad Nada, eso Májese más Que vayan ustedes con Dios No, no